Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Todavía no ha nacido otro hombre que pueda completar la vida Todavía no ha nacido otro hombre que puedaHaruna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!